Estamos buscando, concéntrese por favor, porque se nos sale el foco. Estamos buscando a Thomas Gustavo Gutiérrez Manrique, 18 años, de Neiva. Si usted lo ha visto, necesitamos que nos ayude a encontrarlo, necesitamos que nos ayude a ubicarlo, necesitamos que nos ayude a bajarle un poco la intensidad que tiene la familia en el alma. Esa intensidad que es depresión, que es miedo, que es zozobra, que es temor a no saber cuatro días después de su ser querido. Thomas Gustavo Gutiérrez, reitero, como lo dije hace un momento, tiene 18 años. A esta hora nos acompaña Carolina, su progenitora, para contarnos qué ocurrió y para hacer el llamado a quien lo haya visto, a quien lo pueda ubicar, a quien tenga alguna información, pues el propósito es hallarlo. Señora Carolina, ¿cómo ha estado? Recuérdeme su apellido. Carolina Manrique Rodríguez. ¿Qué pasó con Thomas? Con Thomas, la noche del sábado, se despidió de mí, estábamos en casa de mi mamá, y él se dirigía a la casa de la novia. Yo le dije a él que sí volvía, y él, pues, me dio, digámoslo así, entender, que él se quedaba, o al menos que no iba a volver a la casa, sino que se quedaba esa noche. Ayer en la mañana, pues, yo le estuve marcando todo el fin de semana, y se iba a un son, y eso, pensé que se quedaba allá, como en algunas ocasiones se quedaba en la casa la novia, pensé que estaba allá con ella, pero, pues, yo le escribía, no dejaban los mensajes, no ingresaba la llamada. Y ayer en la mañana, fui hasta allá a buscar dónde vivía la señora, porque, pues, yo no vivo acá en Neiva, yo vivo en otro departamento, y desconocía el lugar exacto donde vivía. Me dirigí hasta allá para averiguar por mi hijo, y me dan la sorpresa que él, pues, desde el sábado, había sido la última vez que había estado por allá. Eso para mí fue muy, pues, difícil, porque yo ahí comprendí que mi hijo estaba desaparecido, y que no sabíamos dónde estaba. Él salió de la casa, no se llevó ropa, no se llevó nada. Ahora es penas de un celular y unas cosas que creo que le devolvió a su novia, porque hasta donde tengo entendido, pues, él estaba terminando esa relación. Estaba, pues, en un proceso, creo yo, doloroso para él. Pero realmente hay cosas que no sabemos qué pasó con todas. Además, estamos haciendo seguimiento con las cámaras para ver por dónde pasó. Hay personas que nos han colaborado y le digo, por favor, a los demás, que si tienen cámaras de vigilancia disponibles por la zona del Jardín, de Uganviles, para que nos colaboren y activar o revisar los videos de grabación, mirar por dónde cruzó Tomás y para dónde pudo tomar. Porque, pues, nosotros, o mi mamá, mi mamá vive en el barrio El Tesoro, y posiblemente se dirija para allá, de acuerdo al último registro que tomamos de la cámara de tienda ARA, de ahí de la... de Uganviles. Sí. Señora Camila Manrique, Tomás estudia, trabaja, ¿qué hace? Tomás es un estudiante, él está estudiando en el CAS, está terminando su bachiller. También trabaja, estaba trabajando con... haciendo campaña política para una persona que está en esa aspiración. Sí, señor. Le estaba colaborando en la parte y le estaban, digamos así, le pagaban el día. He cesado a él, le pagaron unos, digamos así, un dinero por los días de trabajo. Y, pues, le dio plata a mi mamá, le dijo a mi mamá para que compre... a mi abuelita para que compre unas leches, unas cosas. Y se quedó con 20 mil pesos y con eso fue que salió de la casa. Y, pues, la verdad, no desconocemos el paradero de mi hijo. Yo estoy bastante preocupada porque para mí es muy duro pensar que de pronto... realmente no sabemos qué pasó con él. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Dónde está? Quiero pensar que me digan, mamá, estoy donde un amigo, estoy bien y ya, y que se acabe toda esa... esa angustia que uno siente, ¿no? Yo quiero pensar eso, que él está bien, que está con un amigo, que de pronto quiso tomar su tiempo, nos ha alejado de muchas personas, porque creo que en algún momento necesitamos de eso, de un tiempo a solas. Quiero pensar eso, pero la verdad, pues, no hay indicios de nada, no sabemos nada, entonces eso es muy preocupante para todos nosotros, para la familia, para mí. ¿Dónde lo han buscado? En toda la zona del jardín, para acá, el recorrido que ha hecho desde que salió de la casa de la novia, allá en Monserrate, porque el video que nosotros subimos a las redes fue un video donde él sale de Monserrate, de la casa de la novia, y él se despide allí, luego hay otro video en la bomba del jardín, en la estación de servicio del jardín, ahí lo registra que va pasando solo, hay otro segundo, tercer video, donde él pasa por la tienda, y hasta ahí estamos construyendo ese recorrido que él ha hecho. Estuvimos hace un momento ahí en el CAI de Guaduales, hablando con los agentes de la policía para que nos colaboraran y revisáramos la cámara que estaba ahí, que queda en el cruce o el loma que queda yendo para el tesoro, pero nos dicen que esa cámara no funciona, que esa cámara está dañada, entonces era una cámara como giratoria, pero pues igual si no sirve pues nada. Entonces la idea es eso, que la comunidad, las personas aledañas nos colaboren con revisar cámaras, con hacer ese seguimiento y mirar a ver qué pasó con Tomás, para dónde cogió, dónde estaba, porque realmente es muy duro saber que a mi hijo le pudo pasar algo y realmente no sabemos ni siquiera dónde está, en su corazón, en su corazón, incertidumbre, quiero, guardo la esperanza de que él esté bien, quiero que él llegue bien a la casa, que yo lo amo mucho, y que me duele en el alma saber que mi hijo ya está perdido y no sé dónde está. Yo quiero ser fuerte, mi mamita también está sufriendo mucho y yo solo quiero que lo encontremos bien, que esté bien. Ese es el rostro que estamos buscando, Tomás Gustavo Gutiérrez, Manrique, su mamá Doña Carolina Manrique, como el amor que tienen todas las mamás, pide a quien haya visto este rostro, pide a quien haya visto esta cara, pide a quien tenga información de él, pues ayudar a gestionarlo. En mi oficio como periodista, en dos ocasiones, personas han recogido a quienes se encuentran desaparecidos y muchas veces los tienen en su casa. Si alguien tiene en su hogar a Tomás Gustavo Gutiérrez Manrique, que si alguien sabe si está hospitalizado, si alguien lo ha visto quizá en un andén y lo recogió y lo tiene en su hogar, le informamos que sus seres queridos, su mamá, su tía, sus amigos, lo están buscando. Tomás Gustavo Gutiérrez tiene 18 años y estamos buscando dar con su paradero. Señora Carolina, iba a decir algo más. Sí, yo les quiero dar las gracias a las personas que han estado pendientes, que han estado llamando, que nos han estado brindando ese apoyo. Esa información, esas llamadas, ¿han llevado algo o no? No, no precisamente, porque realmente el recorrido de Tomás, por ejemplo, esa mañana me llegó un mensaje de que había un muchacho que por allá en el Caguán, pero no podía ser él porque, pues, hablan de que era una persona que encontraron por allá el domingo y eso fue el sábado, a no ser de que, o sea, no tenemos una información de certeza, precisa, certera de que sea él. Entonces, realmente, pues, como no hay fotos, no hay simplemente que vieron a alguien y ya. ¿Qué color vestía, qué ropa vestía el día sábado, el día que se desapareció Tomás? Tomás viste un buzo gris, tiene un pantalón. ¿Ese buzo gris, manga corta o manga larga? Manga corta, como aparece en el video. Tiene un jean azul con unos roticos aquí adelante y unos zapatos negros con suela blanca. Eso es algo que también me parece muy extraño porque Tomás no sacó ropa de la casa, o sea, no llevaba maleta ni nada. Entonces, realmente, yo creo que la búsqueda no es solamente, o sea, en la parte urbana, sino mirar también las zonas aledañas. De pronto, pues, no quiero pensar así, pero todo es posible y la idea es que ustedes me ayuden a buscarlo, no es fácil. Neiva es muy grande y, pues, los últimos registros aparecen, que es la parte del jardín de Bugambiles, de estos lados del Tesoro, de La Rioja, por estos lados. Entonces, yo les pido, por favor, me colaboren con encontrar a mi hijo, que todavía no entiendo por qué pasan estas cosas, pero igual son pruebas que Dios nos coloca y yo creo que, de todas maneras, es importante la colaboración, el apoyo de toda la comunidad en este momento tan difícil para todos nosotros. Buso, gris, corto y yin. El yin, por supuesto, de color azul, valga la redundancia, con algunos rotos. Esa es, esas son las prendas que llevaba el sábado Tomás cuando se desapareció. Si alguien tiene una información, ¿a qué número pueden contactar? Eh, claro que sí, eh, tengo el 311-267-16. Esperen, vamos a repetirlo nuevamente, para que si alguien quiere tomar nota, ¿cómo se llama su hermana? Sí, Angélica. Bien. Vamos a buscar los dos números que están en el, en la... Que está, sí, que la Fiscalía también, señora. Sí, señor, miren, los números a los que pueden comunicarse con nosotros es el 311-267-16. 311-267-16. El 316-275-7512. Espéreme. Y, despacio, el 317. 316-275-7512. 316-316, que yo dije 317, bien. 316-275-275 otra vez y 12. Y está un tercer número para comunicarse que es con la señora funcionaria de la Fiscalía, que es el 318, la señora Marta Medina. 318-360-88-68. Bien. ¿Fueron a hospitales, a clínicas, lo han buscado en centros asistenciales? Sí, señor, algunas personas, algunos familiares han estado en contacto con otras personas, con algunos amigos y, pues, ya lo buscaron en la Uros, en el hospital, en la Morgue, en Mediláser y, pues, que allá no está, no está y no hay información del paradero de mi hijo. Bien, ¿cómo se llama la tía? Lucero. Doña Lucero, señor C. me iba a decir algo más. Bien, la tía de Tomás también hace el llamado un poco más adelante, por favor, en horas de encontrar a este joven de 18 años. Solamente quiero pedir a las autoridades encargadas de resolver estos casos que, por favor, agilicen la búsqueda porque estamos desesperados. Que, por favor, nos ayuden porque, pues, nosotros, muy difícilmente la gente nos colabora. Traté de conseguir videos de cámaras y la verdad es que la gente no me hablan de una orden judicial para poder ver la cámara. Y yo quisiera que las autoridades que sí pueden hacer algo nos colaboren con eso, por favor, porque estamos atados de manos y para nosotros es difícil. Las cámaras que tiene, no sé, el municipio o las que habilita la policía que nos ayuden también porque hay una cámara acá en el cruce del tesoro y donde queda el supermercado olímpica y no sirve esa cámara. Entonces, que falla, que no sirva y una situación de esta sería muy bueno que estuviera buena esa cámara. Les agradecería a los que nos puedan ayudar, por favor. Tengo entendido que Tomás trató de comunicarse el sábado. ¿Cómo es la historia? Él le envió un mensaje de texto a las 8 y 24 a la novia. Esa fue la última comunicación que recibimos de Tomás. No más. ¿Algo más? Señora Carolina. Sí. ¿Algo más? Bueno, yo quiero decirles a todos ustedes que a veces sí comprendemos que hay un proceso cuando se requiere información de cámaras, pero yo les pido, por favor, que en este momento se trata de empatía, de colocarnos en los zapatos de las personas, de que nos colaboren con la información. Es cierto que ustedes pueden decir, no, necesitamos una orden judicial, pero realmente se trata de la vida de una persona y esto es bastante, pues, delicado, digámoslo así. Por favor, colabórenos con la información, con el registro de las cámaras, estamos buscándolo. Y si a veces nos ajustamos al proceso, pues eso a veces se demora mucho y eso, de alguna u otra forma, no aporta positivamente al objetivo número uno, que es encontrar a Tomás. Sí. El tema que es sumado. Sí. ¿Se va a lucero? Bien, a esta altura está muy bien. Necesitamos ayuda. Cerramos esta transmisión en vivo para Facebook, periódico La Nación, para YouTube, La Nación Digital, mostrándoles el rostro de Tomás. Entonces, fíjelo, mírelo, analícelo, si lo ha visto, si pasó por su calle, por su esquina, si lo vio en el andén de su casa, si alguien lo ha recogido, si vieron que alguien de pronto lo subió a un carro, una camioneta, o fue llevado a un hospital, a una clínica, a un centro de salud. Si sabe de él, su familia está muy angustiada. Desde el sábado se desconoce su paradero, es miércoles, han pasado cuatro días y es urgente saber dónde está Tomás Gustavo Gutiérrez Manrique. Dieciocho años desaparecido. Los números a los cuales usted puede brindar información, si el viento no lo permite, aquí están. Son, bájenlo un poquitico más, señora Lucera, ahí está bien. El 311-200-6716, 311-200-6716, el 311-627-7512 y el 318-360-8863. A nuestros seguidores gracias, a quienes han dado sus opiniones muy amables, a quienes nos siguen y tienen información, les agradecemos la información a esos teléfonos, más que a nosotros como periódico y bienvenida a la información porque podríamos ir a confirmarla, a corroborarla, sobre todo a estos números porque sus familiares, como lo dijimos hace un momento, están en un desespero profundo al desconocer el paradero de Tomás. A la señora Carolina, gracias por la valentía y por seguir buscando a su hijo igual que a la tía que nos dio esta entrevista. Esperamos el pronto reencuentro de Tomás Gustavo Gutiérrez Manrique con sus seres queridos.